Hola niños, espero que se encuentren bien y vamos a dar inicio a una nueva clase. Vamos a empezar con un trote libre. Esto lo vamos a hacer durante 3 minutos. Ya chicos, después del trote que hicimos, ahora vamos a hacer movilidad articular. Comenzamos con las muñecas. Movemos las muñecas en círculo. Después los hombros, hacia atrás. Después hacia adelante. La cintura. Hacemos un círculo. Hacemos un círculo. Las rodillas. En círculo. Hacia un lado. Hacia el otro. Los tobillos. En círculo. En círculo. Hacia afuera. Hacia adentro. Hacia afuera. Hacia adentro. La cabeza. Y esto lo vamos a hacer por cada articulación 15 segundos. Ya chicos. Ahora vamos a hacer saltos. Esto lo vamos a hacer durante 3 minutos. Ya chicos. Ahora vamos a hacer otro ejercicio de salto. Ponemos una pierna adelante. Otra atrás. Y cambiamos. Este ejercicio lo vamos a hacer por 3 minutos. Ya chicos. Ahora vamos a continuar con un ejercicio que se llama estocada. Este ejercicio lo vamos a hacer durante 3 minutos. Ya chicos. Ahora vamos a realizar un nuevo ejercicio. Y cambiamos. Este ejercicio lo vamos a hacer por 2 minutos. Ya niños. Ahora vamos a hacer otro ejercicio que se puede hacer con las sillas de la casa. Nos sentamos. Nos afirmamos de la silla atrás. Y subimos las piernas. Tiramos. Recogemos. Tiramos. Recogemos. Tiramos. Recogemos. 5. Ese ejercicio lo vamos a hacer por 1 minuto. Ya niños. Ahora vamos a continuar con otro ejercicio. Que es hacer tijeras con las piernas. Este ejercicio lo vamos a hacer durante 1 minuto. Ya niños. Este es el último ejercicio que vamos a utilizar en la silla. Estiran. Abren. Y cierran. Este ejercicio lo vamos a hacer también por 1 minuto. Ya niños. Ahora vamos a hacer un ejercicio con balón. Que es pisar el balón. Pisar el balón. Pisar el balón. Esto lo vamos a hacer por 1 minuto. Ya niños. Ahora vamos a continuar con otro ejercicio. Que es con toda la pared. Muque. Derecho. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Esto lo vamos a hacer por 1 minuto. ¿Ya? Por 1 minuto. Por 1 minuto tienen que estar los pies. Ya chicos. Y ahora vamos a hacer un ejercicio de pases. La paran. La entregan. La paran. La entregan. La paran. La entregan. Esto lo vamos a hacer por 1 minuto. ¿Ya? Lo posible para darle con los 2 pies. Ya niños. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Que es con balón. Vamos a pegarle con el muslo de la pierna. 1, 2, 3. Este ejercicio lo vamos a hacer por 1 minuto y vuelve. Con una. Con la otra. Ya niños. Esperemos que se entretengan con el taller. Y nos vemos en la próxima clase. Y le damos la gracia a Ibania que nos está aportando con el taller. Chao chicos. Cuéntense bien. Chao.